en este video aprenderemos a como responder a una invitación que no hayan hecho desde Google Calendar para ingresar a Hangouts observemos aquí, este es un correo que les va a llegar a su correo de Gmail con una invitación entonces simplemente ustedes le dan click donde diga invitación se desplazaron un poco hacia abajo este si, es si yo quiero decir que si voy a asistir pero igual si dice si o no, no es de vital importancia lo de vital importancia aquí, lo realmente importante es que el día de la reunión a la hora que se haya organizado hay que darle click aquí donde dice unirse a la videollamada, le damos click y automáticamente me abre Hangouts después de que me abre Hangouts tengo que dar click aquí donde dice unirse a la conversación si hacemos estos sencillos pasos vamos a lograr ingresar a cualquier reunión que se nos haga a través de Google Calendar utilizando Hangouts Montamos